...que en El Salvador se encuentra nuestro compañero Luis García, quien viajó hasta ese país, ya que se realizará en breves minutos la cuadragésima reunión cumbre del SICA, cuadragésimo sexta cumbre del SICA, allí en el lugar y donde participará el presidente de la República, Alejandro Maldonado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Te saludamos de aquí en TN23. Gracias, Claudia. Efectivamente, como tú has mencionado, es un gusto saludarte desde acá, desde San Salvador, donde todo se encuentra ya listo para que dé inicio la reunión de jefes de Estado y gobiernos del Sistema de la Integración Centroamericana SICA en la 46 edición de estas reuniones que se realizan con periodicidad acá en esta República, donde se encuentra actualmente la sede de esta unidad de países centroamericanos y del Caribe. Acá acaba de mencionar que la participación del presidente de la República, Alejandro Maldonado, pues tendrá una intervención en la cual el mandatario presentará diversos proyectos de tecnología con el fin de mejorar la productividad de los países de la región. Dentro de esto, cabe resaltar que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será uno de los temas que se estarán abordando en esta reunión. Asimismo, también recientemente el vicepresidente de la República mencionó la pronta o la próxima, el próximo lanzamiento de un canal de televisión a nivel regional en el cual, pues, con este se busca el fortalecimiento de la educación en todos los niveles. Esto recientemente ha sido dado a conocer por parte del vicepresidente de la República de Guatemala. Dentro de todo lo que se está desarrollando acá en esta sede del SICA, pues, cabe resaltar que la reunión se tenía previsto diera inicio a las 10 de la mañana. Sin embargo, pues, las personas que están a cargo del departamento de prensa en este lugar han mencionado, pues, que se ha corrido una hora. Esto porque algunos retrasos en vuelos que algunos mandatarios han tenido para arribar acá a este país. Y, pues, por ello, nosotros nos encontramos a la espera que dé inicio. La agenda de los mandatarios iniciará con la foto oficial. Posteriormente será la inauguración de la cumbre ordinaria de jefes de Estado y de gobierno. Posteriormente la adopción y firma de la declaración conjunta. Y también se estará realizando el traspaso de la presidencia pro-témpore a Honduras, que estará presidiendo el SICA en estos en adelante. Con esta información nosotros desde San Salvador estaremos nuevamente en un próximo enlace llevándole a usted toda la información de esta reunión cumbre del Sistema de Integración Centroamericana. Con estos datos, con esta información, vuelvo contigo, Claudia, al set principal de TN23. Qué bueno escucharte, Luis. Gracias por tu reporte desde El Salvador. Mantenga la sintonía de TN23 si usted desea seguir conociendo los detalles que se desarrollan en la 46ª cumbre del SICA realizada en este país.